Como dice Oscar, pensaba muchas cosas mientras entonábamos este himno. Recordaba yo que fue uno de los primeros himnos que yo aprendí. Y recordaba cómo era ese momento de adoración que en mi vida yo había llevado a cabo hasta que aprendí los himnos cristianos, la adabanza y la adoración. Recuerdo que teníamos una reunión en la casa de Emilio y en lugar de toda esta tecnología donde aparecen todas las letras, recuerdo que una persona se colocaba con un blog de dibujo donde estaban las letras escritas e iba pasando las páginas. Y bueno, ahora sí que si tenías buena vista cantabas. Entonces Emilio tocando el piano y nosotros aprendiendo estos principios, estas enseñanzas sobre la adoración. Quiero decirte, hace casi 80 años, en el territorio de North Dakota, un hombre de 25 años que había tenido la oportunidad de ser invitado por un pastor, un predicador que le había propuesto ir a ver un evento de esquiar, una competencia de esquiar. Así que salieron ese sábado hacia las competencias de esquiar y ya cuando se acercaba la tarde regresaban de camino hacia el lugar donde vivían. y este hombre le había estado hablando a través de las predicaciones en el lugar a donde asistía Emilio. Él acababa de llegar a la ciudad y el corazón de Emilio, este hombre del que yo te estoy hablando de hace casi 80 años, él quedó muy impactado por su mensaje. Estaban en una región donde todos los nombres de las ciudades son en nombre piel roja, vamos a llamarlo así, y acababan de pasar una ciudad cuyo nombre en piel roja significa infierno, y se dirigían hacia el siguiente poblado cuyo nombre en piel roja significa cielo. Así que entre el cielo y el infierno, este hombre empezó a hablarle de Cristo a Emilio y le preguntó mientras iban en la carretera que si quería salvarse y Emilio le contestó que era lo que más deseaba en la vida. Así que se orillaron a la orilla como dicen por ahí, ¿no? Y siempre me ha impresionado mucho esta forma de testificar del hombre que le habló de Cristo a Emilio y le empezó a mostrar finalmente los versículos que lo llevarían a la salvación y hay un momento en que le mostró este versículo de Juan 1.12 en donde dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y le dijo a Emilio, Emilio, creer es recibir y recibir es creer. Así que si quieres recibir a Jesucristo, le pidió que extendiera sus dos manos y le dijo en este momento todos tus pecados están sobre ti. Esta mano derecha que sostiene en este momento representa tu vida y la Biblia representa toda tu historia. Tu otra mano que representa a Jesucristo muestra que si tú pasas toda la carga hacia Él, tú quedarás limpio y Él logrará el propósito por el cual vino esta tierra. Y con esta sencilla forma de testificar, Emilio invitó al Señor Jesucristo a su corazón. Los siguientes años de la vida de este hombre, Emilio, transcurrieron con una profunda hambre y deseo de llevar el mensaje de salvación. Cuando yo pienso en toda esta historia, Emilio ya no permaneció en este grupo, en esta estructura, porque estaba llena de tradiciones que no le permitían avanzar en su vida como creyente. Así que pasó por muchísimas experiencias. Una de ellas fue la experiencia de creer en falsas doctrinas. Él no se dio cuenta inmediatamente que estaba en una falsa doctrina, tomaron años, cinco años, hasta que él descubrió que lo que estaba siguiendo no era lo correcto. Finalmente, por la dirección y la gracia de Dios, que Dios pone al alcance de todos los hombres que quieren servir con un corazón sincero, fue poniendo en su camino a las personas que lo ayudaron a entender, a crecer, a ir madurando en la palabra de Dios. Cinco años después, él se casó con una muchacha de 17 años, a la cual invitó a seguir el proyecto y el anhelo que él tenía en su corazón. y él decidió ser un predicador de tiempo completo, cinco años después de haberse convertido. Tú dirás, ¿de qué me estás hablando? De lo que te estoy hablando. Así que empezaron a vivir circunstancias muy especiales y me decía que ellos oraban por cada comida. Le pedían a Dios que fuera supliendo y me contaba anécdotas singulares que vivieron en la forma que Dios les proveía y los iba sacando adelante. Cuando fue pasando el tiempo, Emilio era un extraordinario virtuoso de la trompeta. Cuando cumplió 12 años, fue declarado el niño prodigio de la trompeta. En fin, como incrédulo participó en las grandes bandas de los Estados Unidos, vio a las celebridades de Hollywood y fue decepcionado profundamente de ese mundo en el cual él se encontraba. Y todas estas experiencias finalmente lo fueron llevando dentro de su vida como creyente a buscar su ministerio a través de la música. Empezó a predicar, empezó a ganar las almas, empezó a participar en proyectos evangelísticos, conoció a los grandes predicadores de sus días y finalmente Dios lo movió hacia la ciudad de Dallas donde él formó un grupo, lo que nosotros llamamos una iglesia. Ahora que, mientras estaban hablando en la introducción de el aniversario de este lugar, quiero decirte que cuando tú lees en la Biblia la palabra iglesia, jamás se refiere a un edificio, jamás. Sin embargo, todos pensamos en un edificio, casi universalmente pensamos en el recinto en donde nosotros nos reunimos o nos congregamos. Cuando hablamos de la iglesia, cuando la Biblia habla de la iglesia, cuando la Biblia dice que la iglesia iba avanzando en la predicación del Evangelio, no hablaba de un edificio que se iba moviendo, ¿verdad? y que se iba estableciendo en otro lugar, sino de una estructura espiritual formada por hombres que Dios había transformado, que avanzando por fe y a través de la fe iban compartiendo su fe con todas las personas que tenían oportunidad. Así que, Emilio formó finalmente un grupo ahí en la ciudad de Dallas y era un tiempo muy especial, año 1949. Quiero decirte que en ese tiempo Emilio decidió ir a un a un campamento donde se congregaron muchos líderes del momento buscando un avivamiento tanto para ellos como para la nación de los Estados Unidos y en este campamento tenían reuniones de oración tanto en lo personal como con el compañero que te tocaba de cuarto y Emilio tenía un compañero de cuarto con el que le comentó algo que estaba en su corazón. Él le decía que él no sabía si seguir en el Ministerio de la Música como un evangelista de los grandes predicadores que acompañaba a los grandes predicadores guiando la adoración en las grandes campañas, en los estadios y además continuando su trabajo en la Ciudad de Dallas o irse a la Ciudad de México y le decía tengo un profundo amor por México. Así que en este año de 1949 ellos pasaron cerca de 15 días orando todos los días para que Dios los guiara de acuerdo a su voluntad. Su compañero de cuarto fue guiado a un ministerio maravilloso y Emilio fue confirmado en que Dios lo quería en este país. Quiero decirte que cuando pensamos en la forma en la que Dios guía a veces no nos imaginamos lo que Dios está haciendo en otras partes de la tierra. Simplemente oyes lo que está pasando en el corazón de un hombre pero no sabes qué está pasando en otra parte de este mundo. En ese año en el 1949 estaba yo naciendo ¿no? Soy un 49er ni hablar entonces el el caso es que cuando pienso en esta en esta en estas circunstancias me sorprende cómo Dios está poniendo en el corazón de alguien el trasladarse a un lugar y apenas está arrancando la vida de otra persona con la que tarde o temprano este hombre va a tener contacto. Al mencionarte esto es solamente para confirmarte lo que es el trabajo misionero. El trabajo misionero en un sentido es el trabajo de una iglesia pero en realidad es más bien el trabajo de Dios en el corazón de los creyentes. Cuando los creyentes leyendo la Biblia empezamos a entender lo que significa la palabra mundo cuando nos damos cuenta al voltear a la cruz y entendemos que en este lugar Jesús estaba borrando la deuda cancelando el destino eterno en el infierno de todos los hombres y que aunque Dios estaba haciendo esto para lograr la salvación Él iba a construir un cuerpo espiritual a través del cual llevaría este mensaje a cada habitante de este mundo. la humanidad nunca ha vivido sin testimonio siempre ha habido un testimonio la Biblia dice con toda claridad aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre un día decidió venir a este mundo ¿con qué propósito? con el propósito de lograr nuestra salvación nuestro perdón de esta forma habiendo logrado la redención de las almas Dios hizo un encargo a las personas que habían creído en Él las personas que no solamente fueron testigos de todas sus enseñanzas de todos sus milagros de su muerte en el Calvario sino del evento más increíble que existe que es la resurrección el testimonio a través del cual Dios confirmó que la salvación de la humanidad de los hombres se había logrado a través de destruir la muerte destruir el pecado que son todos los resultados son la esencia misma que separa al hombre de Dios es el pecado y el fruto del pecado es la muerte cuando Cristo vence la muerte confirma que la muerte ha sido vencida y el pecado ha sido derrotado y que las puertas del cielo se están abriendo de par en par para todos los hombres este testimonio que fueron que pudieron ver todos los que creyeron en Él lo ven a la hora de que Cristo se presenta vivo y durante 40 días está con ellos compartiendo todas las cosas que están en su corazón recordando las enseñanzas pero particularmente haciendo mención de que en la última cena Él les había hecho la promesa del Padre ¿cuál es esta promesa del Padre? que cambiaría la dinámica de la relación entre Cristo y los creyentes en lugar de estar al lado de ellos Dios decidió que estaría dentro de ellos esta es la promesa que le dijo Jesús a los discípulos que esperaran una vez que Él les dio las últimas instrucciones las cuales consistieron en que fueran testigos de lo que habían visto de lo que habían oído de la propuesta de redención en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra así que siete días después de que lo vieron partir el Espíritu Santo vino al corazón de todos los que estaban reunidos orando y esperando la promesa del Padre y en ese momento Jesús cambió por completo el proyecto que la humanidad había tenido hasta este instante en relación a Dios y surge este proyecto llamado la Iglesia un pueblo que ya no tenía una identidad o no tendría una identidad territorial ni tampoco étnica sino un pueblo cuya identidad sería la fe en Jesucristo como Dios y como el Mesías en el momento que los hombres decidimos creer en Cristo como aquel que Dios escogió para nuestra redención y creemos que Dios le levantó de los muertos como Salvador como Señor como Dios que es y aceptamos este perdón en ese momento el Espíritu Santo entra a morar a nuestro corazón y hace una realidad nuestra relación con Dios así que a partir de este instante el Evangelio se empieza a predicar ese mismo día de Pentecostés tres mil personas fueron añadidas al cuerpo de Cristo y empezó la predicación del Evangelio la Iglesia la palabra Iglesia ni siquiera aparece en este momento las personas se van convirtiendo el testimonio se va expandiendo y poco a poco el mensaje va alcanzando las fronteras del territorio de Judea el trabajo va adquiriendo cada vez mayores demandas y los apóstoles llaman a siete personas para que sean parte de un proyecto espiritual conocemos como el llamamiento de los siete diáconos entre los cuales estaba Esteban Esteban con un impacto muy fuerte sobre todas las personas Dios hacía señales y prodigios a través de la vida de él fue acusado injustamente Esteban dio un maravilloso mensaje pero él fue apedreado esta ejecución fue supervisada por un joven que se llamaba Saulo de Tarso y comenzó una persecución que Dios permitió sobre todos los creyentes y la escritura nos dice que los que fueron perseguidos los que iban huyendo tratando de salvar su vida por causa de la persecución de Esteban empezaron a cumplir el cometido que Dios les había encargado de ir a predicar el evangelio por otras partes y nos encontramos a Felipe llevando el mensaje de salvación a Samaria y vemos que los que iban huyendo no solamente buscaban escapar de sus perseguidores sino que incluso abandonaron las fronteras del territorio de lo que era Israel que simplemente era Judea no me voy a meter en este momento en el tema de la conversión de Saulo pero en el Inter Saulo se convierte y esta esta decisión va a tener un tremendo efecto y una tremenda aportación en los planes de Dios pero aquellos que fueron perseguidos aquellos que fueron huyendo por todas partes iban proclamando el evangelio y así llegaron hasta Fenicia el actual Líbano después se fueron a Chipre y finalmente Antioquía y en Antioquía empiezan a pasar cosas extraordinarias lo primero que ocurre se convierte un médico un médico un médico que yo pienso es una opinión particular que era de origen judío aunque la mayoría de los autores piensan que era un gentil yo pienso que era de origen judío por ciertas razones que dice la Biblia no voy a meter a discutir sobre este tema ni puedes pensar lo que quieras el caso es que este médico es a quien nosotros conocemos como Lucas él era oriundo de esta ciudad de Siria que es Antioquía Antioquía era la tercera ciudad más importante en el Imperio Romano y bueno ahí empieza a crecer la predicación se empieza a propagar el evangelio por todas partes y después de la predicación de Pedro en casa de Cornelio se abren las puertas para el resto de los hombres a fin de que todos puedan creer y recibir el mensaje de salvación y la iglesia define prácticamente su perfil la iglesia se afirma en el propósito que Dios le ha encomendado esta iglesia que nace en base al testimonio de la resurrección va a ser sustituida por la iglesia que nace a través del testimonio de Jesucristo las personas que se fueron convirtiendo ya no tuvieron la oportunidad de ver a Cristo resucitado como los primeros que lo proclamaban sobre cuál se fundó sobre cuál cuál estructura se fundamentó su fe su estructura su fe se fundó sobre el testimonio que Dios daba a través de la vida de todos ellos y desde luego a través del Nuevo Testamento una vez que los testigos de la resurrección fueron muriendo Dios fue levantando el testimonio de la palabra de Dios que es el testimonio que a todos los que estamos aquí que hemos invitado a Jesucristo nos ha llevado a la salvación es a través de la Biblia a través de su palabra como nosotros confirmamos lo mismo que los discípulos cuando le vieron levantarse de los muertos el día que tú ves tu vida cambiar el día que tú encuentras la paz el día que tú encuentras el gozo de Jesucristo el día que encuentras la fe que te lleva a tener victoria sobre tus debilidades el día que empiezas a experimentar el amor de Dios y estoy simplemente resumiendo los frutos que Dios menciona en Juan 15 Juan 14 que manifiestan que una persona ha nacido de nuevo en ese momento tú sabes que Cristo está vivo porque empiezas a vivir cosas que ni te pasaron por la cabeza que ni siquiera son tuyas pero las empiezas a disfrutar como una posesión personal como fruto de una nueva estructura Dios cambia la mente cambia el corazón para desarrollar una comunión personal con nosotros y este testimonio es el testimonio que Dios estableció que prevaleciera a través del tiempo y que alcanzara a todas las personas de esta forma la iglesia no es que la iglesia de repente se haga misionera la iglesia la iglesia no puede ser más que misionera no puede ser de otra forma no puede ser que yo me haya convertido recuerdo así cuando empezábamos bueno nos convertimos aceptamos a Jesucristo le abrimos la puerta del corazón y empezamos a tener una revolución interna no solamente yo en lo particular sino dos de mis mejores amigos empezamos a experimentar una transformación total regresamos a los pocos días dos tres días con Emilio y le empezamos a contar que todo estaba cambiando en nuestra vida y él nos dijo una frase que sigue vibrando en mi mente el tiempo de los milagros no ha terminado y entonces le empezábamos a compartir que hablábamos con las personas que hablábamos con los amigos pero que no sabíamos cómo contestar sus preguntas algunas de las preguntas que nos hacía la gente se las planteábamos en esos dos tres días y un día nos invitó a estudiar la Biblia con él así que yo jamás fui a un grupo cristiano jamás para mí la vida cristiana fue aprender a seguir a Cristo así que me senté ahí en una parte de su escritorio como nos sentábamos todos alrededor de él y ahí empezamos a recibir los principios bueno y Juan Manuel que enseñanza les daba Emilio lo primero que nos enseñó fue cómo llevar a una persona a la salvación y recuerdo que veíamos diferentes formas de ayudar a las personas que querían salvarse o incluso que tal vez se habían salvado y que no sabían cómo seguir a Cristo cuando yo empecé a escuchar esto me acuerdo que una de las partes que Emilio comentó fue había un subtítulo en eso que apuntábamos que decía los creyentes que no testifican y me acuerdo que puse los creyentes que no testifican y me acuerdo que le pregunté a Emilio Emilio ¿hay creyentes que no testifican? me dijo sí hay creyentes que no testifican y le dije cómo puedes ser un creyente y no testificar o sea cómo puede ser que hayas vuelto a nacer no sé qué te había pasado a ti el día que volviste a nacer yo recuerdo muy bien los dos primeros días los dos primeros días no fue otra cosa que tratar de hablarle a todas las personas que estaban en mi entorno y todos los días me acostaba gozándome en que ahora iba al cielo y yo decía no, no puede ser no, no puede ser voy al cielo voy al cielo estoy cambiado soy una nueva creación me acuerdo ahí por el tercero cuarto día no, tal vez un poquito más siete días después porque ya tenía una Biblia como a los siete días de convertido me compré una Biblia tuve una pesadilla soñé que lo que yo estaba viviendo era un sueño y que no existía tal nuevo nacimiento y que todo nada más era simplemente algo que yo había soñado y que yo despertaba para darme cuenta que yo seguía siendo la misma persona que había sido entonces en el sueño decía no puede ser posible otra vez el mismo ¿no? entonces en medio de esa pesadilla me acuerdo que me desperté volteé a ver mi Biblia en el escritorio y me acuerdo que le dije a Dios es real es real estás en mi vida te tengo en el corazón no puede ser y venían mil cosas a la cabeza pero recuerdo como al tercer día que voy caminando por la calle y lo único que pensaba voy al cielo que feliz soy voy al cielo estoy salvado y de repente como un golpe que todavía estoy sintiendo sus efectos y espero nunca dejar de sentirlos vino a mi mente el pensamiento y los demás los demás van al infierno y en ese instante yo me encontraba en San Juan de Letrán a mí me choca el eje Lástaro Cárdenas ¿sí? estaba yo en San Juan de Letrán este y la calle de Madero siempre ha sido un lugar donde los ríos de gente cruzan de un lugar para otro y en ese momento decía me voy a detener aquí voy a empezar a gritarles ¿a dónde van? y entonces dije no, si si les digo si en este momento les digo que les pregunto ¿a dónde van? este no pensé que me fuera a dar calor pero si me dio calor si les pregunto ¿a dónde van? y detengo aquí a la gente en la calle van a pensar que estoy loco si así con esta cordura que ves dicen que estoy loco ¿no? imagínate parando ahí en plena avenida tratando de detener el tráfico para ayudar a las personas a la salvación pero regresábamos todos los días a ese a ese despacho de Emilio a estudiar y recuerdo que él nos decía si ustedes permanecen fieles aquí se están convirtiendo muchas personas si ustedes permanecen fieles escríbanlo en su corazón aquí se están convirtiendo muchas personas y si la iglesia mantiene su fidelidad hacia Jesucristo la fidelidad hacia Jesucristo no es más que se traduce en una sola en una sola expresión salvación de los hombres recuerdo que Emilio ahí en su en su oficina tenía un mapa del mundo y un día se convirtió en un muchacho chileno y llegamos emocionadísimos porque había aceptado a Cristo este joven y nos acompañaba a todas las reuniones y al principio anduvo con nosotros y recuerdo que cuando le comentamos a Emilio que había aceptado a Cristo una persona de Chile se levantó y en el mapa del mundo que así enorme que tenía una pared tomó un pin y lo colocó en Chile para que empezáramos a orar por ese país quiero decirte que nosotros no hacíamos más que lo que lleva lo que hace la mano hace la atrás esto no estaba en nuestro corazón estaba en el corazón de las personas que amaba que su amor el amor de Cristo en su corazón se expresaba a través de naciones a través de pueblos que a veces tienes la oportunidad de observar por las circunstancias que tú quieras su propio su propia ceguera y sus dificultades para seguir adelante en la vida y en ese momento tú piensas que no hay nada más importante que poderles llevar a esas personas el mensaje de salvación así que seguimos estudiando y recuerdo que empezó a pasar el tiempo no vayas a pensar que tanto pero empezaron a abrirse las oportunidades empezaron a convertirse las personas y este grupo de cinco discípulos se añadió uno más al mes de convertido que se convirtió en un compañero amigo de milicia y que actualmente está como misionero en Chile este grupo tuvo la oportunidad de llevar a muchas personas a la salvación y se empezaron a formar las primeras células me acuerdo cuando me invitaron a una casa a compartir el mensaje de salvación recuerdo perfectamente como esa noche se convirtió la mamá de unos jóvenes uno de ellos en graves problemas junto con uno de sus hijos me invitaron al día siguiente a regresar se convirtió otro de los muchachos con su novia me invitaron al tercer día a regresar no dejé de ir a esa casa quiero decirte que no dejé de ir a esa casa durante 30 años Dios empezó a atraer personas 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 y empezó a convertirse muchísima gente pero quiero llegar a un punto de repente se abre una oportunidad empezamos a escuchar cosas de que la gente está respondiendo al evangelio en España y tengo que decirte que esto era falso pero nosotros creímos que era verdadero así que estábamos de acuerdo en un estudio con Emilio y en ese momento Emilio nos preguntó quién de nosotros podía ir a España y ya te puedes imaginar en un grupo de cinco quien recoge la silla los cinco quien predica los cinco quien quiere ser pastor pues los cinco claro ya no eran tantos cuando ya decidimos ser pastores yo entré como pastor de tiempo completo a los cuatro años de haberme a los tres años de haberme convertido casi cuatro años en Cristo decidí ser pastor de tiempo completo te acuerdas de esa casa donde llegué bueno ya no había la familia ya habían varias personas y me acuerdo muy bien cuando llegué a darles la noticia de que ya tenían pastor por fin esa iglesia tenía pastor les dije tengo dos buenas noticias la primera es que yo ya soy su pastor no hombre que increíble gracias a Dios y la segunda buena es que ustedes me van a sostener así se los dije en serio nada más que no se rieron hubiera sido horrible verdad que se hubieran muerto de risa no no recuerdo perfectamente lo que pasó todos se pusieron muy serios o sea nadie dijo absolutamente nada recuerdo que los muchachos de esa familia al día siguiente me platicaron que se reunieron los adultos y dijeron te lo dije este muchacho lo único que buscaba era nuestro dinero si bueno tengo que confesarte que no la verdad lo que yo siempre busqué es que se convirtieran con el paso del tiempo entendí que un pastor vivía a través de las ofrendas porque es la única manera como se puede desarrollar la relación que Dios ha planeado en este en esta estructura de la iglesia tú te das cuenta cuando la iglesia nace que todos van predicando van predicando y de repente en cada lugar se empiezan a establecer ancianos pastores y va cambiando la dinámica del trabajo de Dios y finalmente establece Dios este diseño a través de pastores predicadores evangelistas que establecen una relación con las personas a las cuales les ministran les enseñan la palabra de Dios y es la forma como Dios guarda sencillo al pastor y en una correcta relación con sus ovejas y es la forma como la iglesia mantiene una correcta relación con su pastor y esta es la relación que Dios planeó y de cuando les vuelvo al punto del misionero dijeron bueno quien va de misionero pues dije yo yo voy de misionero y originalmente la idea es que yo me iba a ir de misionero entre el fin de cursos yo estaba en la escuela libre de derecho estudiando leyes estaba terminando el cuarto año de carrera y me iba a ir entre el cuarto año y el quinto año en ese transcurso de vacaciones entonces la idea es que yo iba a ver como estaba todo porque además había mucha información que yo al llegar a España descubrí que era falsa el caso es que estoy en el aeropuerto me despido además ya te puedes imaginar no había ni Google ni celular ni nada cuando tú querías hablar por teléfono le dabas vuelta a un disco así y tenías que esperar que regresara ¿sí? entonces bueno esta historia es tremenda tiene muchos detalles pero cuando me estoy despidiendo de Emilio en la puerta de ahí para pasar a migración Emilio me da la mano me abraza y me dice al oído ya no regreses bueno como Pedro aquí hay dos espadas claro Emilio ni regreso y sale uno yo recuerdo esta experiencia así eran las cuatro cinco de la mañana el avión está llegando y empieza a saltarme un miedo que en mi vida había tenido yo pienso que en ese instante el primer la primera autoridad que subió la escalinata de ese avión que me recibió fue el diablo abrió la puerta del avión y preguntó por el misionero y me dio un golpe que casi acaba conmigo toda la seguridad que yo suponía que tenía no la tenía en segundo lugar todo el amor que yo suponía que tenía por este campo misionero no lo tenía y de una manera por demás increíble todo lo que vivimos o todos los los supuestos contactos ni existían ni mucho menos y cuando veo que no hay nada absolutamente nada me acuerdo que me siento en una banca y le digo a Dios y ahora que hago no conozco a nadie no sé de qué se trata y empecé a pensar ¿qué hago? y eso es me acuerdo que lo único que pude hacer es lo que todos hacemos cuando no sabemos qué hacer y estamos verdaderamente bajo las circunstancias horas y le pides a Dios que abra puertas y a los pocos días yo tuve la oportunidad de encontrarme con una persona a la que le habían estado hablando de Cristo durante cinco años pero no se había convertido y ahí se abrió una preciosa puerta es larga la historia regresé a los 45 días no como había quedado con Emilio por una situación especial que hubo el gobierno de México se peleó con el gobierno español y todos los mexicanos en ese momento tuvimos que salir de España así que en lugar de regresar como un fracasado regresé como héroe ¿no? serio me subí me subí al avión y lo primero que hice fue volteé a ver España desde la ventanilla que me tocó y me puse a orar y le dije a Dios yo no tengo un corazón misionero pero quiero que me lo des regresé terminé mi carrera solamente por testimonio y al año regresé a España como misionero con un verdadero cargo por las almas sería muy largo contarte todo lo que ha venido pasando pero este primer paso que dimos hacia el campo misionero abrió una una cantidad de puertas que nunca nos imaginamos tener aquella oración por Chile finalmente un día la contestó Dios y nos llevó a este país donde hoy se encuentran establecidos varios trabajos a través de los contactos de Chile se abrió una puerta hoy en Buenos Aires donde estamos predicando el Evangelio hay diferentes lugares donde Dios nos ha llevado a predicar el mensaje de salvación pero hoy no quiero recordarte lo que posiblemente ya has oído de tantas maneras del trabajo que hacemos como misioneros quiero decirte que el trabajo misionero tiene que seguir adelante la peor tragedia que podría tener una iglesia es sencillamente escuchar que una parte del trabajo es misionera y tú ni siquiera tienes una idea del trabajo misionero o no participas del trabajo misionero así que lo primero que te voy a pedir ahora sí que voy a entrar en conceptos concretos es quiero invitarte a que realmente seas misionero ser misionero no es más que lo mismo que estás haciendo en este instante ganando las almas hablando de Cristo con la única diferencia que abres un espacio en el corazón y que ese mundo del que hablamos le hacemos un espacio en el corazón y de manera concreta yo puedo empezar a orar por los lugares que escuchamos que Dios nos ha dado oportunidades de testificar pero que no podemos alcanzarlos como quisiéramos exactamente por la falta de obreros así que lo primero que te voy a invitar a hacer es que le pidas a Dios que te dé un corazón misionero el ejercicio de este corazón misionero te va a firmar en seguir compartiendo el mensaje con tu vecino hablando de Cristo con las personas que están a tu lado porque todas las puertas misioneras que tenemos hoy Juan Manuel en donde estamos como paréntesis en donde estamos trabajando como misioneros bueno tenemos un pequeño comienzo en la tierra de Israel en esta ciudad que se llama Haifa tenemos una puerta preciosa que se ha establecido en París tenemos una pequeña pequeño inicio pero que puede ser muy grande todo depende del corazón de la iglesia en Italia tenemos una puerta preciosa en Portugal hace tres semanas se convirtió una mujer de 99 años a través de la misionera que está trabajando ahí ella ha sido siempre una ganadora de almas así que Dios está usando su vida tenemos un pequeño contacto en la región vasca de España tenemos pequeños contactos a través de Suiza por ejemplo el 2 de el 2 de diciembre va a haber una reunión en en este se me fue el nombre bueno no la ciudad donde está al Don Zainuno bueno no me acuerdo cómo se llama el caso tengo el nombre ahí en el celular pero yo no uso el celular cuando predico entonces ni me gusta que lo usen las personas que están escuchando la predica me mata cuando yo veo una persona con el celular a menos que esté escribiendo o leyendo los versículos ahí pierdo por completo la idea me olvido lo que estoy diciendo me salgo por completo de onda bueno entonces no lo hagan entonces este el caso es que el 2 de diciembre Aldo va a predicar en esta pequeña ciudad las personas que están haciendo la campaña es un matrimonio ella se llama Aldonza y su esposo se llama Nuno y ellos han invitado a tienen una lista de 80 invitados y ya van 8 hace una semana que habían confirmado su asistencia 8 son muchos para estos lugares en el año cuando yo regresé a España yo debo haber llevado a Cristo como a unas 10 personas durante este año yo no sabía que estaba en un lugar muy duro para el Evangelio de todas formas fue un año tremendo para mi vida fue una verdadera bendición y regreso a este lugar de Suiza ora por este lugar ora por Aldonza y Nuno para que Dios bendiga la predicación pero especialmente a las 8 personas que han confirmado su asistencia en Europa especialmente en estos países anglosajones cuando una persona es invitada al lugar y confirma su asistencia es un compromiso prácticamente matrimonial indisoluble entonces es mucho que la persona haya dicho voy quiero escuchar así que oren por estos 8 la lista es de 80 invitados esperemos que vayan más y que confirman más su asistencia quien va a predicar Abdo que está como pastor en París y estamos haciendo lo que podemos en América Dios nos ha abierto puertas hay una pequeña iglesia en Nueva York otras pequeñas iglesias por algunos lugares de los Estados Unidos la semana que viene yo voy a estar predicando en la ciudad de Tijuana y en San Diego el próximo fin de semana tenemos trabajo por todo este país tenemos un trabajo misioneros al Salvador la próxima semana van a tener reunión de bautismos y se van a bautizar 8 jóvenes que han recibido a Jesucristo esto es muchísimo para ese trabajo hay una iglesia en Costa Rica que es una tremenda bendición hay un trabajo en Panamá que es otra tremenda bendición se ha abierto una puerta en Venezuela donde hay una célula que se reúne cada vez que hay oportunidad para que este funcionario bancario que es costarricense va a visitarlos a Venezuela y hay aproximadamente unas 30 40 personas que se han convertido en casa de una persona que abrió su corazón ha abierto su hogar para que se predique el evangelio hay una pequeña puerta abriéndose en varias ciudades de Colombia hemos intentado hacer un trabajo a través de los años en Lima Perú se han abierto puertas en Paraguay en Uruguay y todo esto es para que tú tengas una idea de lo que estamos haciendo estamos haciendo porque todos estamos participando todos los creyentes de esta iglesia unos participan más otros participan menos vuelvo a la propuesta pídele a Dios que te dé un corazón misionero en segundo lugar empieza a orar de manera definida porque Dios levante obreros la gran crisis es de obreros por eso es que los obreros desde el día en que Dios nos llama a servirlo no paramos no descansamos seguimos corriendo de un lado para otro intentando hacer la obra de Dios la iglesia es como un partido de fútbol en relación en relación con la iglesia y los que sirven a Dios tú ves un partido mañana se va a llenar en la Azteca es que hay un triunfo casi asegurado ¿verdad Pato? por ahí andabas ok pero lo que lo que es increíble cuando comparo a la iglesia con un partido de fútbol es que hay 80 mil personas arengando a los 22 jugadores que están en el campo tratándolos de tarados eres un tonto esto que bruto o sea solamente todo el tiempo reprobándolos de repente un aplauso por un gol o cosas así por el estilo pero la mayoría tú sabes lo que pasa esos 80 mil 100 mil que llenan el estadio esos necesitan ejercicio y los 22 que ya no pueden consigo mismos ¿sí? necesitan descanso ¿no? así que la iglesia es muy parecida ¿sí? muchas personas arengando criticando a los que están trabajando día y noche mientras ellos no hacen absolutamente nada en sus vidas así que bájate a la cancha es mucho más padre créeme que es completamente diferente la perspectiva una de las cosas que los jugadores profesionales aprenden no todos pero deben aprender es a ignorar los gritos es a ignorar las arengas y las críticas y por lo general es lo que tenemos que aprender todos los que hacemos la obra de Dios tenemos que ignorar las críticas esto lo otro aquello para seguir avanzando en lo que por la gracia de Dios hemos aprendido a hacer pero es una realidad que el equipo el equipo necesita no solamente reemplazos sino necesita nueva sangre nuevas personas esta noche tú puedes tomar la decisión de alzar la mano en tu corazón y decirle a Dios lo mismo que yo me le dije cuando me subí al avión de regreso Dios yo no tengo un corazón misionero a veces los creyentes no nos gusta aceptar que no tenemos cosas que deberíamos de tener y esto muchas veces nos neutraliza más de lo que somos conscientes a veces tú oyes hablar de la oración y asientas con tu cabeza cuando no oras en tu vida cotidiana cuando no tienes no pasas tiempo en la oración esto es muy común entre los creyentes escuchar cosas que nos habituamos a oír y que verdaderamente serían parte de nuestra vida cuando hablamos del campo misionero de una manera todos nos sentimos parte de este proyecto pero en realidad quien sabe hasta que punto tenemos un corazón misionero y tu tampoco sabes si Dios esta noche te esta buscando para que tu vayas al campo misionero y seas un instrumento maravilloso en sus manos solamente quiero confirmarte que todos los que van al campo misionero no quieren regresar están felices con el reto y con el desafío que representa ver a las personas ser alcanzadas por Jesucristo y confirmar el propósito y la profundidad del llamado que recibieron así que pídele a Dios que te dé un corazón misionero en segundo lugar pídele a Dios que Él llene profundamente tu vida de un cargo en la oración por los misioneros empieza a orar por los misioneros que conoces y empieza a orar por las puertas que apenas están abriendo o que no hemos podido enviar misioneros a este lugar y pídele a Dios que te haga misionero hay veces que las personas no pueden ir al campo yo recuerdo el testimonio de un pastor hace muchos años en Canadá que intentó ser misionero y fue a tres diferentes lugares cuando no fue el paludismo fue el cólera y cuando no fue el cólera fue cualquier enfermedad tropical y el hombre tuvo que regresar a Canadá así que le dijo adiós Dios es un hecho que no me quieres fuera del campo pero te pido que me hagas misionero y este hombre formó un trabajo donde ellos enviaron a trescientos misioneros al mundo suena muy poco para las necesidades del mundo es muchísimo para una iglesia muchísimo para una iglesia así que hay que orar para que Dios nos dé la gracia para ser los misioneros a lo mejor no puedes ir al campo misionero Dios no te quiere ir pero si puedes orar y también puedes dar ah otro detalle los misioneros comen si es un detalle bien importante viven tienen hijos van a la escuela los niños esperan a Santa Claus en Navidad y cosas de estas sí 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 porque a veces cuando pensamos en los obreros en los pastores en los misioneros pensamos que son extraterrestres y no porque te comento esto porque la iglesia tiene que aprender a sostener dignamente su trabajo misionero esta ha sido una de las más grandes preocupaciones que yo he tenido yo soy responsable de gran parte del apoyo misionero directamente yo me encargo cada mes de asegurarme que llega la ofrenda a los diferentes destinos misioneros quiero decirte que cada mes hago exactamente el mismo ajuste contable todos los meses todos desde que estamos en el campo misionero hace más de 43 años 42 años hace más de 42 años siempre ha sido exactamente igual cada mes cortamos caja y quedamos en cero para empezar el siguiente mes no existe ninguna agrupación no existe ninguna organización no existe más que una sola persona detrás de nosotros que es el que nos salvó el que nos llamó y que nos está invitando a servir recuerdo bueno recuerdo que en España cuando ya estuve aquel año la persona la primera persona que se convirtió era la dueña de un restaurante ¿no? y la iglesia que me sostenía yo era en ese momento el único misionero de repente empezó a fallar con el sostenimiento y literalmente yo no tenía dinero para comer pero entendí por qué Dios me había llevado a ser mi amigo de la dueña de un restaurante y no de una zapatería ¿sí? así que yo los apoyaba nunca acepté un salario pero trabajaba todos los días a mediodía en el restaurante tuve muchas oportunidades preciosas para hablar de Cristo en este lugar como no te puedes imaginar y no perdía yo oportunidad para hablar de Cristo colocar un folleto dar un folleto etcétera siempre cuando pienso en las oportunidades me acuerdo de un invierno estábamos hacía mucho frío y ese día la de había una señora que atendía lo del guardarropas es decir la gente entraba llegaba esta mujer le daban sus abrigos les daba un ticket los colocaba en un guardarropa que había en la parte de abajo del restaurante y cuando salían se les daban sus abrigos y ese día la del guardarropa no fue entonces yo andaba cargando abrigos y llevándolos y todo esto y recuerdo una familia que llegó con un muchacho y se veía que era evidente que tenían muchos problemas con este joven y que la comida tenía un poco que ver con este jovencito me acuerdo que me acerqué a la mesa una mesa redonda grande a entregarles el ticket y vi la situación y me fui pensando en señor como hablarles de Cristo como poder decirles y pues tú sabes no te puedes meter oigan ya sé que están en problemas aquí yo el del guardarropa pues también soy pastor no no es así tienes que saber cómo llegar y meterte entonces empecé a hablar y dije Dios qué voy a hacer qué voy a hacer cómo le hablo cómo le hablo me da siempre me preocupa mucho la juventud porque yo fui un joven totalmente desorientado así que y encontrar a Cristo fue maravilloso empecé a pensar qué hago qué hago bueno pues no encontré qué hacer y y finalmente me pidieron los abrigos y ubiqué perfecto el abrigo de este muchacho y tomé un folleto y le dije Dios pues cómo va y lo clavé en una bolsa ¿no? le di su bendición al folleto no, no, no solamente lo coloqué en la bolsa y le dije Dios úsalo entonces estaba toda la familia mientras yo le iba dando el abrigo a las señoras ayudando a ponérselo etcétera le doy el abrigo al muchacho y de repente el muchacho delante de todo mundo mete la mano en su abrigo saca el folleto y dice ¿y esto qué es? y le digo es un folleto que habla de la Biblia ese folleto lo puse yo en tu bolso hace unos años yo era un drogadicto y Jesucristo cambió mi vida así que lo puse para ver si te pude ayudar en algo nunca voy a olvidar este momento pero yo no pensé jamás que iba a tener esta oportunidad no sé en qué haya acabado esta oportunidad no sé si este muchacho se fue al cielo no sé hasta dónde llegó el mensaje lo único que sé es que hacemos todo lo que está a nuestro alcance para poder llevar el mensaje por esta razón te invito a que decidas en tu corazón ser misionero estoy seguro que si nosotros afirmamos esto en nuestras vidas tendremos la oportunidad de servir no hay otra manera siempre hemos estado en crisis cada devaluación no entiendo pero el siguiente mes sale la ofrenda y logramos alcanzar las metas de una forma o de otra yo soy de la generación soy ves que así hay generaciones de un tipo yo soy generación de evaluación me ha tocado vivir todas desde que en este país se devalúa el peso más o menos desde el año 70 que ocurrió la primera gran devaluación desde ese momento hasta la fecha prácticamente me convertí con la primera devaluación y ahí he visto a Dios que Él no depende de las circunstancias sino depende de que los corazones estén dispuestos para hacer su voluntad quiero solamente invitarte a que seas una iglesia misionera y bueno si alzas la mano en el corazón no vayas en este momento a venir con Óscar yo quiero ser misionero no, no, no ponte a orar y dile a Dios que quieres vivir para Él y que quieres que te use donde Él quiera y Él sabrá a dónde llevarte cómo llevarte pero definitivamente las personas que nos apuntamos en el corazón tenemos un llamado irrevocable a servirle a Dios con todas nuestras fuerzas Dios hace este llamado desde el día en que por la gracia tú entiendes que puedes servir a Dios con todas tus fuerzas aprovecha la oportunidad aprovecha especialmente tu juventud hace unos momentos me hablaba una persona de alguien joven que había perdido la vida en un accidente automovilístico el día de hoy en la plenitud de su vida la vida pasa volando la vamos a vivir de una forma o de otra de una manera o de otra el tiempo se va a ir no hay más que dos formas de que el tiempo se vaya aprovechándolo y poniéndolo en las manos de Dios lo cual hace que el tiempo no se pierda adquiera valor eterno o simplemente dejando que la vida transcurra espero que por la gracia de Dios tú no dejes que la vida transcurra sino arranca tus hojas del calendario con valor eterno dedica tiempo a la oración yo he aprendido a orar como nunca lo he entendido en mi vida esto ha cambiado no solamente en mi vida sino puedo asegurarte que me ha tocado ver me acuerdo así que empecé a hacer mis listas de oración y empecé a incluir personas que incluso ni siquiera eran salvas empecé a incluir muchachos que ni siquiera pensaban servir a Cristo empecé a incluir a muchas personas que por el trato yo tengo la responsabilidad de orar por ellas he sido testigo desde que paso tiempo en la oración de que Dios oye en la oración así que con toda confianza espero que exactamente en un año estemos contando nueve ocho siete para arrancar este evento en el auditorio si Dios quiere que sea este tiempo de todas formas Dios tiene un proyecto para nuestras vidas pero estamos orando para que Él nos dé la oportunidad de servirlo en uno más de los ministerios que tiene esta iglesia así que eres parte de un cuerpo espiritual no eres parte de un edificio no eres parte de una reunión es verdad que nos congregamos y nos relacionamos entre sí con los que Dios va poniendo cerca de nosotros los cuales nos ayudan a crecer en Cristo los ayudamos a crecer en Cristo nos ayudamos mutuamente en todos los retos que tiene nuestra vida esta es la vida de la iglesia una vida que manifiesta el amor y la gracia así que estos tres objetivos ora para que Dios te den un corazón misionero pídele a Dios que envíe obreros al campo misionero y cuando hagas esta oración no la hagas así tan vaga como decir Señor envía a quien te encuentres sino dile cuenta conmigo cuenta conmigo yo quiero ser un misionero no sé si Dios te va a llevar al campo lo que sí sé es que te va a usar como nunca bueno con esto quiero terminar nuestra charla animándolos a ser a vivir con un solo corazón quiero terminar con una idea cuando el apóstol Pedro se encontraba preso en la prisión de Roma perdón en la prisión de Jerusalén a punto de perder la vida exactamente la madrugada del día siguiente lo iban a decapitar como ya lo habían hecho con su socio amigo y compañero de milicia que se llamaba Jacobo se encontraba en lo que podríamos llamar una prisión de alta seguridad en aquel tiempo no había las prisiones de alta seguridad como ahora con barrotes esto no no sino que cuando alguien era considerado como un preso de alta seguridad lo que hacían eran lo esposaban a un soldado las 24 horas del día uno de la mano derecha y otro perdón uno de la mano derecha y otro de la mano izquierda y prácticamente lo rodeaban 16 soldados todo el tiempo los cuales se turnaban pero siempre tenía 16 soldados en su entorno así que Pedro sabiendo que tiene el último día en su vida dice claramente el pasaje que había colocado las sandalias en la puerta de la de la celda las cuales me imagino cuando se las quitó dijo no las voy a volver a usar jamás se quitó su túnica con la cual de alguna manera no sé la haber colocado a un lado porque él estaba al lado de dos personas así que no no la usó ni para como almohada verdad este se despidió de su túnica se despidió de de sus sandalias y seguramente se despidió de la vida dando o pensando que había llegado a su fin su ministerio la iglesia se había quedado dormida cuando detuvieron a Jacobo y sin mayor trámite y obstáculo lo decapitaron por esta circunstancia de que Herodes era muy religioso esperó a que terminara la fiesta de los panes sin levadura si él no mataba en una fiesta no, no, no hay que pensar este así que se esperó hasta el fin de los panes sin levadura y entonces pensaba sacarlo o decapitarlo a la mañana siguiente pero esta vez la iglesia la iglesia despertó y la iglesia empezó a orar así que la oración persistente suplicante de la iglesia trajo como resultado un milagro increíble de repente está Pedro lo hermoso del pasaje es ver a Pedro descansando me imagino que estuvo hablándole de Cristo a los dos soldados que tenía al lado no sabemos si se convirtieron los dos tampoco sabían que era su último día en la tierra no Pedro pensaba que era su último día los soldados pensaban que iban a vivir más pero murieron al día siguiente el caso es que en la noche un ángel llega y le toca el costado de Pedro y le pide que se levante y entonces hay un momento en que le dice Pedro date prisa y tú podrías pensar que el ángel le dijo apúrale porque esto se nos despierta y esto se arma la bronca no 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 quiero decirte a veces dormimos y dormimos sueños pesados y a veces tenemos la oportunidad de ser despertados de nuestro sueño y cuando somos despertados de nuestro sueño a veces pensamos que a lo mejor no es tan importante como cualquier cualquier persona que es sorprendida en la madrugada y ya sabes es levantada inesperadamente lo que el ángel buscaba es Pedro date prisa para darte cuenta que esto es un milagro en el momento que Pedro medio se despabila porque aunque ve que se caen las cadenas y empieza a caminar todavía él sigue pensando que tiene una visión como la que había tenido hacía unos años en casa de Cornelio y que soñaba una liberación de parte de Dios jamás se imaginó que el milagro estaba ocurriendo pero si quiero decirte cuando la iglesia ahora Dios trabaja y cuando la iglesia ahora dice el pasaje que se abrió una puerta después se abrió otra puerta y después se abrió otra puerta las puertas se empiezan a abrir cuando la iglesia decide orar vamos a terminar con una oración para que las puertas se abran vamos a terminar Padre nuestro queremos darte muchas gracias por este momento en donde tú nos invitas a levantar los ojos a este maravilloso campo que es el mundo donde hay hombres esperando que lleguemos con ellos con este mensaje que transforma las vidas te pedimos que nos des la gracia para alcanzar a nuestra generación tú eres el único que lo puede hacer nosotros reconocemos todas nuestras limitaciones y nuestra incapacidad pero no estamos poniendo nuestros ojos en nosotros sino en ti te pedimos que nos hagas profundamente misioneros que nos des un cargo por todos los que están en el campo que nos ayudes a orar y luchar a su lado y que dispongas nuestro corazón para ir a predicar el mensaje en la forma que tú quieras dando yendo o sirviéndote en la manera en la que tú hayas dispuesto te pedimos que levantes obreros entre cada uno de los que estamos aquí y principalmente entre todos estos muchachos que han tenido la oportunidad de conocerte bendícenos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno que Dios los bendiga gracias